El primero de julio veremos quién gana los votos en las urnas. Ni las encuestas ganan elecciones, ni las columnas periodísticas, ni los espectaculares. Lo que gana elecciones son los votos convenciendo a la gente. Y eso es a lo que nos estamos nosotros concentrando. Y lo veremos el primero de julio. Por supuesto que estamos ya en rango de competencia en esos sondeos que se han señalado. Porque si no fuera así, ¿por qué no? ¿Por qué les preocupa tanto Enrique Docher? ¿Por qué me dedican a una rueda de prensa ayer para decir que tengo una enorme cantidad de propiedades que la Procuraduría ya desmintió? Aquí está, lo pueden retratar. Yo a diferencia de Barbosa sí presento dos minutos.